Este es el grupo Estreno Internacional Al iluminarte la luz de la luna Como un manantial que corre por tus venas Esos sentimientos que guardas en tu alma Esperando que a tu corazón llegue este amor Que te haga compañía y le brindará calor Noche y día para siempre amor Con mis caricias haré estremecer Todo tu cuerpo y al final Nos entregaremos como dos locos de amor Como dos locos de amor Como dos locos de amor Nos entregaremos como dos locos de amor Como dos locos de amor Como dos locos de amor Ey, súbela al radio Que ya llegó el grupo Estreno Internacional Vale iluminarte la luz de la luna Como un manantial que corre por tus venas Esos sentimientos que guardas en tu alma Esperando que a tu corazón llegue este amor Que te haga compañía y le brindará calor Noche y le brindará calor Noche y día para siempre amor Con mis caricias Con mis caricias haré estremecer Todo tu cuerpo y al final Nos entregaremos como dos locos de amor Como dos locos de amor Como dos locos de amor Nos entregaremos como dos locos de amor Como dos locos de amor Como dos locos de amor Estrella Internacional No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo